Un corazón sano tiene su propio marcapasos que establece su ritmo, pero algunas personas, como Mary Lou Trejo, necesitan la ayuda de un marcapasos artificial. Mi corazón no late con regularidad, se salta latidos. A veces es normal y a veces se sale del ritmo. En el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, Trejo se convirtió en uno de los primeros pacientes en Estados Unidos a los que se implantó un marcapasos de solo 24 milímetros de largo, un décimo del tamaño de los tradicionales. Este pequeño marcapasos simplifica eso según el doctor Ralph Augustini. Los electrodos son parte de la envoltura y por lo tanto eliminan el alambre. Ralph Augustini implantó el marcapasos de Trejo, enhebrando todo el dispositivo a través de una arteria en su pierna hasta el corazón. Algunos médicos, como el doctor John Hamill, han llamado al dispositivo revolucionario. No dejamos ningún cable atrás y el marcapasos, la batería, el cable, son todos justos. Una pequeña pieza de metal que reside en el corazón. Los estudios demuestran que el marcapasos Micra tienen más del 95% de efectividad. La batería puede durar 14 años. Henry Llanos, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!